La verdad que estoy feliz, justamente cuando estaba disfrutando las mieles del afecto popular me mandan el video de Varadel, donde lo sacaron cagando de una pescadería y la verdad que me reconfortó, yo estoy en contra de que saquen cagando a nadie mejor dicho, estoy en contra de los escraches, pero si que el dueño de cada negocio diga a usted no lo atiendo, porque usted no viene a comprar, viene a devolverme la plata y yo tengo que dar pescado, entonces me parece que a los chantas, a la gente que le cagó la vida la educación a los pibes, la gente que nos cagó el país, la gente que complotó contra el gobierno de Macri o de la Rúa o de quien fuera, la gente golpista, la gente miserable lo único que podemos hacer, más ligero que los jueces, es darle la espalda no hay que gritar, no hay que agarrarse a trompar, va alguien a sentarse a comer en un restaurante perdón, se puede levantar porque se me van todos los concurrentes y los concurrentes en silencio, se levantan y se van hubo un caso así como vos decís, parecido, que actuaron así entre esos personajes nefastos que vos decís y todos los que estaban en el restaurante, con una lapicera o con el tenedor empezaron a golpear la copa nada más, golpeaban una copa, cuando hizo estruendoso, porque todos golpeaban esa copa con el tenedor, vino el mate y le dijo, mire, sería bueno que usted se retirara porque la verdad que estamos pasando un mal momento bueno, eso es mucho más sutil ¿y eso no es escrache? ¿a quién fue? y en aquel momento que yo me acuerde, era no sé, fue en una época yo lo único que estuve muy en desacuerdo fue con Filmus porque soy un tipo que no jode no jode, un avión y es buena persona, es Filmus y cuando lo escracharon a Filmus, no, déjenlo tranquilo a ese no, es buen tipo escrachá a los chorros, no a los decentes porque no, tampoco se puede escrachar a todos y la palabra escrache es de ellos que mandan por internet, vamos a escracharlo a Babi eso es un escrache claro, ¿entendés? con la indiferencia duele más que el escrache para los cabezas eternos de mierda esto ¿a dónde? ¡vayan los tines! ¿cómo se cavó la fosa Cristina? con los piedrazos en la cortina mirá que título para una obra para Carlos Paz se notó tanto que era mentira que creo que hasta el más boludo se dio cuenta cuál es el modo superante de Cristina el victimizarse con mentiras pero la hicieron tan berreta y tan mal hicieron una porquería tan grande que creo que se terminó de cavar la fosa y después le echaron la culpa a los propios albertistas a la gente del web mentira, pero fue ella misma escuchame una cosa, eso está filmado, tres cámaras se dio cuenta, allá Mendoza me decía ¿se creen que somos boludos? claro, la gente nueva hasta Delía criticó ese acto y dice, si yo organizo un acto y estoy a cargo del acto y 60 se me van y le tiran piedras a una ventana yo sé quiénes son esos pero además lo averiguo enseguida yo te digo como me decían que fue dos marcaron la ventana con bolas rojas porque dijeron tírenle a mi vieja perdón tírenle a Cristina al despacho de mi vieja y encima pusieron más vidrio de lo que habían caído porque es un agujero y 10.000 vidrios y el grosor del vidrio era un blindado y después estaba la foto de Néstor la de Maradona Eva Perón no, era una cosa faltaba Fangio pero realmente faltaba que contrataran a Spielberg otra payasada más de Cristina una Cristina y si te callas un cajón gracias una Cristina que como yo dije ya hace varios meses está descascarándose en caída libre en bancarrota sin ningún tipo de credibilidad pagando el precio de la soberbia y del poder sin poder y no tienes donde usar la soberbia porque cada vez que abre la boca te va, basta, basta o sea es muy feo cuando tirás, tirás, tirás tirás de la soga y terminás con esta ahora hay que ver hay que ver si es compatible la condena con el destrato popular o sea si antes no la tocaban los jueces porque tenían cagazo al poder de Cristina que ella vendía humo hay que ver ahora como una Cristina despoderada destruida solo con los acólitos violentos berretas de los grupos este fascistas de izquierda hay que ver si esa Cristina sigue siendo tan mimada por la justicia o la van a tratar como un ciudadano común la van a enjuiciar y si es necesario la van a condenar porque si hace falta más prueba que Cristina ya está terminada políticamente no sé que hay que mostrar la cabeza porque realmente es una mujer termina ella y el hijo son dos personas dos nefastos terminados políticamente así que lo que espero ahora que los jueces que le cortan las orejas al toro cuando se enteran que está muerto hagan lo posible para empezar a darle velocidad a esta pelotude que están haciéndose 20 años los fiscales que se dejen de romper las pelotas con Comodoro Pi hoy el otro día Alberto que tuvo un fin de semana creyéndose estadista y parece que con la caída de Cristina levanta sus acciones no se olviden que Alberto estuvo puesto por Cristina y si caen las acciones tienen que caer de las dos juntos no se olviden que hace 5 días o 6 Alberto haciéndose el Kennedy dijo no va a haber tarifazo hoy la nafta subió un 11,5% no se olviden que no cambia un mentiroso en un fin de semana no al contrario al contrario no se crean que Alberto se transformó en estadista y Cristina en corrupta es una corrupta que eligió un fantoche para poner de presidente y va a ser hasta los 2 años que nos faltan el último día es esto y solo esto no hay más excusas no hay que dar vuelta a la manzana nadie cambia es muy triste la verdad lo que no tiene es remedio no crean que porque la señora acompañante del presidente muestra la panza nos vamos a entranecer viendo como hacen el Moisés porque mientras ella hace el Moisés hay mucha gente que no tiene como atender a sus hijos en institutos del cáncer de menores en los hospitales públicos y en un montón de lugares y a sus padres así que a mí me importa un carajo el Moisés del acompañante del presidente a mí me importa un carajo el osito de peluche que cuelga de la cuna a mí me importa mucho la gente que anda por la calle cagada de hambre el que no va a poder usar más el auto para laburar de Uber porque la nafta subió las estupideces que se está allí mucho me importa y quiero decir una cosa porque los apoyé siempre en la 125 el campo se portó mal y lo apoyó a Cristina y a Alberto cosa que no pudimos creer que el campo vote a Alberto y a Cristina pero son muy pelotudos ahora lo primero que hacen es la retención es a la exportación de la soja jodanse por boludo los volvieron a cagar uno puede ser gaucho lo que no puede ser es pelotudo no podés confiar en este gobierno que lo único que hace es pararse arriba de ustedes robarle lo que hace y encima cagarlos en la cara y encima cagarlos en la cara yo